Seguramente si entraste en este vídeo es porque te habrás dado cuenta de que hay una infinidad de cuentas que lo único que hacen es insistirte que los contos van a arruinar tu talento, te están dañando como futbolista, te están convirtiendo en un robot y que no vas a conseguir nada en tu vida porque estás usando un trozo de plast. Por ello mismo, hoy te voy a explicar un poco más en profundidad por qué no tienes que dejarlos y por qué esto no tiene sentido alguno. Antes que nada, tendremos que entender que la mejor forma para desarrollarnos como futbolistas es jugar todo el fútbol que podamos al nivel más competitivo e intenso que podamos. Y con esto no me refiero a que tienes que estar jugando en la cantera del Real Madrid, sino que tienes que estar constantemente jugando y desenvolviéndote en esos entornos que al final son los que te van a hacer mejor futbolista. Si tú estás jugando en espacios cerrados, desenvolviéndote con gente más buena, con gente mayor, con gente más grande, todo este tipo de cosas te van a forzar a ti y te van a exigir a ser mejor futbolista, a reaccionar más rápido, a jugar mejor, a mejorar tu técnica, a tomar mejores decisiones y todo este tipo de cosas. Y es que todo esto de entrenar con tu equipo, pachangas, partidillos por ahí, entrenar uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, futbol sala y todo este tipo de cosas, deberías suponer el 80% de las cosas que tú estés haciendo para mejorar como futbolista. Y el 20% restante debería ser trabajo que tú añadas individualmente, con conos, trabajo de gimnasio, trabajo de resistencia, trabajo de técnica y todo este tipo de cosas que muchas veces no se cubren completamente cuando estás entrenando con tu equipo o cuando estás jugando fútbol en la calle. Normalmente tendrás que hacer un trabajo más analítico para poder perfeccionar todo este tipo de cosas. Normalmente si estás en un partido o en un entrenamiento o en un partidillo de estos, no es muy común que uses tu pierna izquierda tantas veces como podrías hacerlo si lo entrenaras de forma individual y de forma específica. Por ello no solamente te puedes enfocar en entrenar individualmente, ni simplemente entrenar con tu equipo. ¿Y dónde llega el problema cuando te dicen que los conos están en peor futbolista? Y es cuando hay un grupo de personas que a mi punto de vista, que a mi forma de ver, lo único que hacen es confundir a las personas, vendiéndoles ideas falsas, rutas rápidas, cosas que supuestamente te van a convertir en el día de mañana en el próximo animar, te harán el mejor futbolista, desbloquearán tu talento, llegarán a tu subconsciente y desbloquearán tus instintos de forma magistral, cuando en la teoría suena muy bonito, pero luego en el fondo no tiene nada que ver. Por ello mismo voy a hacer este video que muchas personas me han estado pidiendo, ya que toda esta comunidad lo único que está consiguiendo es hacerle bastante daño a los futbolistas que de verdad quieren mejorar su rendimiento. Una vez que tenemos claros que hay dos tipos generales de entrenamiento, como es el entrenamiento grupal y el entrenamiento individual, tenemos que entender que las cosas que buscamos en cada tipo de entrenamiento son muy distintas. Cuando tú estás entrenando con tu grupo, tú no estás intentando mejorar tu pierna izquierda, tú no estás intentando mejorar cosas individualmente como tal. Tú estás jugando en un engranaje, en un grupo, en un equipo, y en este tipo de entrenamiento estaríamos buscando tres cosas principales. Una mejor toma de decisiones, ya sea de pase, de regate, de tiro y todo este tipo de cosas, decisiones dentro del campo, ya que aquí es donde vas a tener que reaccionar a lo que haga tu rival, a lo que estén haciendo tus compañeros para tomar una u otra decisión, ya que esto va a ser lo más parecido al juego, esto va a ser lo más real y lo más similar a un partido de fútbol. Por ende, aquí tú no vienes a perfeccionar tu pierna izquierda, tú no vienes a mejorar tu regate ni tu control en tu pase, que sí, obviamente son cosas que vas a ir mejorando consistentemente y cuanto más te expongas a esas situaciones. Pero aquí, principalmente, vas a estar mejorando tu toma de decisiones, el hecho de reaccionar a lo que haga tus compañeros o tu rival, y a final de cuentas divertirte y jugar al fútbol, que eso es lo que queremos. El aspecto número dos que vas a estar trabajando son los aspectos tácticos, el hecho de cómo tú te desenvuelves en este ambiente, donde no estás jugando solo, donde no estás jugando con un balón y haces lo que quieres, sino que tienes muchísimas más opciones, tienes que moverte en un espacio en el que van a estarse moviendo más personas, y tú como futbolista te tienes que sentir cómodo y tomar las mejores decisiones que puedas en ese ambiente grupal. Y tercero, ya son todo el aspecto que vas a estar mejorando individualmente. Por ello mismo, a grosso modo, podríamos decir que el entrenamiento con el equipo, partidos y todo este tipo de cosas, no vamos a mejorar nuestra técnica individual como tal, sino que eso es una cosa secundaria y que nuestro objetivo final será rendir, será competir y será ganar. Ahora, en el entrenamiento individual, intentaremos mejorar todos estos aspectos que, como tal, no se trabajan muy específicamente en un partido de fútbol. Cuando tú estás jugando, puede que tengas una, o dos, o tres, e incluso cuatro o cinco ocasiones en las que podrás tirar con tu pierna izquierda, tu pierna mala, que en este caso ya serían bastantes en las cinco ocasiones. En cambio, si tú vas al campo y entrenas individualmente, específicamente tu pierna izquierda, no solo vas a poder tirar cinco veces, sino que a lo mejor vas a tirar 10, 15, 20, 30, 40, vas a tirar un montón de veces más, las cuales te van a hacer sentir muchísimo más cómodo para cuando te enfrentes a esas situaciones en el partido. Y aquí es donde está el problema. Muchas personas están intentando conseguir desbloquear su instinto, su talento o todo este tipo de cosas que supuestamente te van a hacer el próximo animar, entrenando individualmente, imaginando jugadores. Y que con este cambio me gusta todo este tipo de entrenamiento, es una forma de verlo, una forma de entrenar individualmente, que lo pueda hacer mucho más entretenido, lo pueda hacer un poco distinto, lo pueda hacer un poco variado, pero es eso, una forma más de entrenar. Ya que esto no te va a ayudar a mejorar tu reacción, esto no te va a ayudar a mejorar tu toma de decisiones, porque lo único que vas a estar haciendo es improvisar, lo único que vas a estar haciendo es mover el balón para aquí, para allá, para aquí y para allá, sin sentido alguno. Cosa que no vas a estar haciendo en un partido. Y cosa que tú no vas a poder recrear completamente con tu mente. Así que deja eso de lado, hay formas mucho más efectivas de mejorar tu técnica individual, de mejorar tu condición física, y todas esas cosas las puedes usar con conos. Esto no tiene nada de malo, esto simplemente es un trozo de plástico que sirve para delimitar zonas, para marcar, incluso muchas veces para que se vea más bonito. Para ello, fíjate aquí, como estoy entrenando con un cono, estoy aquí dañando mi talento, estoy convirtiéndome en un robot, estoy dañando mi subconsciente, mi inconsciente y mis instintos, y me estoy convirtiendo en el peor futbolista que pueda existir en el mundo. Ahora, fíjate aquí, como estoy trabajando mis instintos, estoy improvisando, estoy convirtiéndome en el próximo Neymar, y estoy mejorando al máximo, un 200%. Taptas la ironía, ¿no? Por ello mismo, cuando estamos entrenando individualmente o con un compañero, lo que buscamos son cosas muy distintas a lo que buscamos en un partido o en un entrenamiento grupal, cosa que ya te dejé clara anteriormente. Así que te animo a ti, que cuando entrenes individualmente, te enfoques en áreas específicas, en cosas importantes que tengas que mejorar tú como futbolista. A lo mejor puede ser tu resistencia, puede ser tu velocidad, puede ser tu técnica con el balón, puede ser tu pierna mala, y todo este tipo de cosas. Y ahí dentro podrás añadir entrenamiento de improvisación, entrenamiento con conos, entrenamientos más específicos, como los que te estoy mostrando ahora mismo en pantalla, que se van a trasladar directamente a tu juego cuando estés en un partido de fútbol o cuando te encuentres en esa situación. Pero no pretendas que simplemente por hacer esas cosas, no pretendas que simplemente por improvisar un poco, te vas a convertir en el próximo Neymar, porque las cosas no son así. No hay una ruta fácil, y normalmente las personas que te están intentando decir que esta es la mejor forma para ser el mejor futbolista, que si me compras este libro, o si me compras este e-book, si me compras este programa, te voy a convertir en futbolista profesional de la noche a la mañana. Así que te animo a que seas un poco más crítico, así que te animo a que veas un poco las cosas en perspectiva, y te animo a que te preguntes por qué cada publicación que te hacen, hablándote sobre los instintos, al final te están vendiendo una cosa. Y esto es exactamente lo mismo con el freestyle y con todo este tipo de cosas. No por hacer freestyle te vas a convertir en el próximo Neymar. Son cosas que no se van a ver directamente relacionadas en tu juego. O puede que sí, muy poquito. Solo imagina poner al campeón de freestyle del mundo a jugar un partido de fútbol once. No va a rendir como debería de rendir. Y esto no tiene nada de malo, simplemente que esta persona que se dedica a otro arte, a otra cosa, que es el freestyle, no tiene por qué ser buen futbolista. No es una cosa que a él le importe, no es una cosa que él trabaje en su día a día, sino que su enfoque está en improvisar con el balón, en dar 27 vueltas al mundo, que está muy bien. Es su objetivo y está genial. Y aquí es donde está la clave. Te vas a hacer mejor en lo que hagas consistentemente. Si lo que haces es jugar al fútbol de la forma más competitiva, de la forma más intensa, en ambientes que te ayuden a crecer, vas a mejorar como futbolista. Y si eso lo llevas de la mano en un buen entrenamiento físico, entrenamiento de técnica individual, de nutrición y todo este tipo de cosas, vas a poder mejorar tu nivel muchísimo. Sé que es un video algo distinto a lo que suelo hacer, pero me sentía en la necesidad de hablarlo, ya que muchas personas me lo habían pedido. Hay muchas personas con curiosidad detrás, y que en el fondo siento que están dañando a muchos futbolistas, metiéndole esta información en la cabeza, que ya no solo va con cosas como esta, sino cosas un poco más ridículas, a mi forma de ver, porque no vas a poder parar el tiempo. Al final, con todo esto, no quiero decirte que dejes de hacer FaceTime, no quiero decir que dejes de improvisar en los entrenamientos, porque sí es una buena forma de mejorar, es una buena forma de tocar balón, es una forma más entretenida, más divertida, y que incluso te puede ayudar, pero eso no significa que los conos y todo este tipo de cosas te vayan a ser peor futbolista, y ni mucho menos que este tipo de entrenamiento te vaya a convertir en el próximo animal. Así que no te dejes vender la moto por absolutamente nadie, deja de creer que hay una ruta fácil, y te animo a que sigas trabajando como lo estás haciendo, que sigas luchando, sigas compitiendo, y sigas mejorando día con día. Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo, dale un me gusta si ha sido así, comente y todo este tipo de cosas, y nada, nos vemos en la próxima.